Y para salir de la crisis, este país necesita estabilidad y confianza. Hago dos reflexiones. ¿Se puede permitir este país no aprobar los presupuestos generales del Estado? Yo creo que no. Y su consecuencia sería la convocatoria de otro proceso electoral. ¿Quieren ustedes una nueva convocatoria de elecciones generales en estos momentos? Una segunda reflexión. Especialmente al Partido Popular. ¿No podrían por una vez abstenerse aunque no les gusten los presupuestos? Hacer un favor a este país. ¿Va a dar un mensaje de confianza a los mercados? ¿Aumentar la confianza empresarial? Como saben, que es absolutamente básico para el crecimiento de la inversión y la generación de actividad y empleo. ¿Va a dar unー? Gracias.